bueno pues trabajo realizado aquí he plantado el segundo arbusto de nombre tuya se llaman tuya y esto suelen crecer bastante como veis está de un color bastante verdoso lo que le hace falta ahora es que lloviese este mes de febrero ha venido bastante seco aquí en madrid no ha llovido prácticamente nada y lo que sí venía bien era un poquito de un poquito de agua bueno pues como veis los he plantado aquí en línea este lo he plantado hoy hoy día 20 de febrero del 2019 miércoles y el otro lo plante la semana pasada creo que fue hace ocho o diez días en fin así que aquí están espero que crezcan y qué y que embellezcan este pequeñito rincón de aquí del parque parque del soto de móstoles en madrid como veis el entorno es muy bonito por aquí pasa un riachuelo que sale de una depuradora y bueno aunque las aguas no existen demasiado limpias pero pero bueno el entorno es es bonito es agreste tiene mucha vegetación bastante vegetación bastantes árboles que podría estar mejor cuidado por supuesto pero vamos a contribuir entre todos en que en que este parque mejore parque del soto de móstoles en madrid bueno pues nada aquí queda constancia de las dos plantaciones una de hoy y otra de hace una semana de estas dos arbustos y bueno pues espero que de aquí a un tiempo puede hacer otro vídeo diciendo que han crecido bastante un saludo a todos